Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. Este video es un video muy importante, es un video diferente, es un video nuevo, porque es nuestro primer video de comprensión auditiva. En este video te voy a contar una historia y después de que tú veas el video, vas a ir a la descripción del video donde encontrarás 5 preguntas. Y tú intentarás responder las 5 preguntas, así vas a medir cómo está tu comprensión auditiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la historia. Es la historia de Juan Ramírez. Juan Ramírez es un hombre de 34 años que trabajaba en una empresa, en una gran empresa internacional de neumáticos. Juan Ramírez vivía estresado porque su jefe lo agobiaba, lo sobrecargaba con muchísimo trabajo, plazos muy cortos para entregar informes, y él estaba realmente saturado. Y decidió, en bien de su salud, renunciar a su empleo. Intentó buscar diferentes empleos, pero el mercado no estaba muy favorable para él, y decidió convertirse en un emprendedor, específicamente un emprendedor digital. Actualmente, esta persona está bastante contenta, muy feliz, y cuando le preguntaron a él sobre cuáles eran los beneficios y los maleficios, los pros y los contras, las ventajas y las desventajas de ser un emprendedor digital, él dijo lo siguiente. ¿Ventajas de ser un emprendedor digital? En primer lugar, tú tienes flexibilidad de horario. No necesitas más correr contra el horario para llegar a tiempo, plazos, una flexibilidad de horario muy grande, porque la persona puede trabajar incluso desde casa o desde cualquier lugar. Una segunda ventaja que él dijo fue no tener jefe. Entonces, no hay ninguna persona que le está obligando, le está haciendo exigencias para que entregue alguna cosa en un plazo. Él es su propio jefe, es un emprendedor. Tercera, tercera ventaja, que él tiene una gran calidad de vida. Él dice que él tiene ahora una gran calidad de vida, básicamente por dos factores. Primero, el factor tiempo. Él no gasta más tiempo en el tráfico. Yendo al trabajo, el tiempo que gastaba en ir y volver de trabajo no lo gasta más. Y también el factor dinero, que él ahorra, llega a economizar bastante dinero porque no tiene que gastar en combustible, en gasolina, en transporte público, en estacionamiento. Entonces, él ahorra bastante dinero. Y otra cosa, otra ventaja que él dice tener es que tiene una gran sensación de libertad. Porque él puede incluso viajar y continúa trabajando. Porque la única cosa que necesita es una laptop o su teléfono móvil para hacer todo el trabajo que él tiene que hacer. Él es un emprendedor digital y está muy contento con eso. Pero cuando se le pregunta cuáles son los inconvenientes, las desventajas de ser un emprendedor digital, él cita algunas. Como por ejemplo, que no tiene un sueldo fijo. No tiene un sueldo fijo, no hay cómo programar algún tipo de gastos. Otra desventaja que él dice tener es que muchas veces la familia, porque él trabaja desde casa, no respeta sus espacios y sus horarios de trabajo. Entonces, él puede de vez en cuando ser interrumpido. Y eso no es nada bueno. Y otra desventaja es que él a veces se siente solo, aislado, no tiene más contacto con los compañeros de trabajo y se siente eventualmente solitario. Muy bien, ya escuchaste la historia. Ahora tú vas aquí a la descripción del video y vas a responder las cinco preguntas. Pero antes, si te pareció interesante esta historia, yo tengo un gran amigo llamado Alex Vargas, que él tiene un entrenamiento en internet, un entrenamiento sobre emprendedorismo digital. Inclusive yo adquirí el entrenamiento y me está pareciendo sensacional. Si te interesa el tema, te dejo aquí en la descripción del video un link, un enlace para que tú entres y conozcas un poco más sobre este mundo. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. ¡Chao!